El plato fuerte. Oye, de los consejos que da el presidente López Obrador es la importancia, uno de ellos, la importancia de la inversión pública. Así es. Y esto incluye Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles. El transísmico. El transísmico. Comenta su preocupación porque los empleados, en el caso de Dos Bocas, más de 30 y tantos mil empleos se está generando de forma directa. Dice, ¿qué va a pasar con esos empleados? Porque son dos mil los que se necesitan para la operación de Dos Bocas. Por eso el gobierno debe continuar con la inversión pública en los próximos sexenios. Porque además nos conviene, en el caso de Dos Bocas, lo que sabemos es que va a tener la capacidad de refinación del 25% de las gasolinas que necesitamos. Claro, y que se inserta en todo un plan que lo que tiene como destino o como propósito es la autosuficiencia energética o en materia de combustibles. Así como está con los alimentos, así también está en este tema. Y ese es el punto, ¿no? Hay un plan. Hay un plan que tiene que ver con infraestructura, que tiene que ver con desarrollo, con de qué manera podemos equilibrar este desarrollo al interior del país, que sea además que corresponda, digamos, con los recursos que tenemos en el norte, en el sur, etcétera. Y también con el empleo. Es decir, todo está de alguna manera relacionado y por eso dice el presidente. Aquí hay una continuidad que debe darse porque ha venido teniendo resultados y porque si no, bueno, van a quedar cosas truncadas. Una de esas es justamente la que comentabas, ¿no? Porque si hay una serie de personas que están trabajando en este momento en obra que está en marcha ahora, cuando termine esa obra, de acuerdo con el plan, pues ya sabemos que se iban a pasar a otra obra, ¿no? Para seguir manteniendo estos empleos y luego a otra y luego a otra y así vas también ampliando, digamos, el desarrollo, la infraestructura y la industria en nuestro país. Eso es lo que está en el plan y en este planteamiento equilibrado. Entonces, por eso dice el presidente, bueno, pues aquí les dejo mis recomendaciones que, por cierto, el otro día dijo que iba a dejar, pues... Un manifiesto, ¿no? Un manifiesto, ¿no? O sea, en blanco y negro va a plantear cuáles son las recomendaciones para quienes le sigan, pero aquí hay un mensaje que es muy claro. Y a propósito de este mensaje, pues hoy habla de algunas de las obras que están en marcha y algunos futuros que plantea con relación a estas obras. Una de ellas es Dos Bocas, que ya para noviembre empezaría a producir la mitad de su capacidad y para el próximo año, principios del próximo año, ya el resto de lo que va a producir. Vamos a escuchar. Ya la refinería de Dos Bocas ya se cargó y va a empezar ya a producir la mitad, como 170 mil barriles de combustible, a más tardar en noviembre. Y la otra mitad en diciembre o en enero del año próximo. Va a quedar pendiente un ramal que se necesita del tren de Estación Chontalpa a Dos Bocas, como 100 kilómetros, pero sólo se tiene la mitad del derecho de vía, ya no nos alcanza el tiempo. Entonces, va a quedar el proyecto ejecutivo para que el próximo gobierno decida. De aquí, de Coatzacoalcos, hay el tren a Palenque, de Coatzacoalcos va a quedar también hasta acá, hasta Salina Cruz y de Ixtepec hasta Tapachula. Todo esto, tren, público, todo el sureste va a quedar comunicado. No vamos a tener ningún problema porque se puede sacar el combustible por autotanques y tenemos el puerto de Dos Bocas para sacar el combustible por mar. Quedó ubicada de manera estratégica, pero además en Dos Bocas hay una terminal de petróleo crudo. Ahí llega el petróleo de todos los campos de tierra de Tabasco y de las aguas someras del Golfo y de las aguas profundas. Estas dos plantas van a significar una inversión total también de cerca de 10 mil millones de dólares, las dos, una coquizadora de Tula y una coquizadora en Salina Cruz. La de Tula la terminamos en diciembre de este año y la de Salina Cruz la vamos a inaugurar en obra civil en agosto del año próximo. Ya va a quedar para periodo de prueba, pero a finales del año próximo. Y por cierto, sin deuda pública, nada de estar dejando la papa caliente a la próxima administración, nada de patear el bote. Aquí ya se está pagando toda la obra y nada de hacer negocios al amparo del poder, como se hacía con ciertos bancos que cobraban millonadas, pero había moches, había comisiones de por medio en este tipo de contratos. Ahora, pues todo va a quedar pagado y en beneficio de la sociedad. Así es, y a propósito del tema del desarrollo y de este gran plan en donde varias cosas están relacionadas, también habló del agua, que va a presentar un plan para poder garantizar el acceso al agua en toda la República. Ya hemos visto varias de las obras hidráulicas, pero hoy presentó un mapa justamente que un poco lo que hace es justificar también el desarrollo que ha venido trasladándose hacia el sureste del país. No solamente es una cuestión evidentemente de justicia social cuando tenías los estados más pobres en el sureste, sino además en relación con los recursos naturales. Y lo que vemos es que la alta industrialización que tuvo lugar en el norte, pues también ha llevado a una necesidad de consumo de agua brutal, que hace que ahorita ya esté presentando un desabasto. Una cosa que se tiene que equilibrar haciendo uso de recursos de agua en el sur, pero también cuidándolos. Y de eso habló el presidente el día de hoy en términos de que lo va a informar cómo va a quedar todo ese asunto y este plan, porque además es una cosa que se tiene que discutir entre distintas dependencias, también con los estados, los gobiernos de los estados, etc. Ya no se puede seguir utilizando agua para cultivos que demandan de mucha agua o empresas que también demandan mucha agua en algunas regiones del país, porque el agua tiene que ser para consumo doméstico. Primero, manejar con planeación y de manera racional el agua en el sureste, claro que hay que cuidar el agua también, pero en el sureste tenemos el 70 por ciento del agua del país. Ahí están los ríos más grandes. Ahí hace falta obras de infraestructura para la utilización del agua. Hay mucha agua, pero si no se cultiva en épocas de seca con riego, no se tiene suficiente, no hay mayor producción. Lo que está en rojo significa agotamiento ya de mantos, eso hay que cuidarlo. Y hay que decir que los neoliberales dejaron un desorden en materia energética porque privilegiaban la entrega de contratos y de negocios. Y en el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el gas, pues México hoy en día tiene la posibilidad de producir más gas de lo que requiere. Entonces, dice el observador, hay que aprovechar esto, nos ayuda bastante. Se van a poner tres plantas de lequefacción. Entendemos que ya también hay una empresa privada que está trabajando en ello y se le va a tener la posibilidad de vender incluso gas a China. Entonces, podemos conectar, primero garantizar nuestro desarrollo y después conectar lo que tiene que ver con los recursos energéticos, con la propia distribución internacional y que todo eso regrese a nuestro país. No se queden unas cuantas manos. Así es, todo esto a propósito de que hoy presento el curso de la planta de lequefacción allá en Altamira, pero también habló de los tratos que se están teniendo para estas otras plantas que se van a poner ahí y que van a permitir esto que comentas.